Amigos de Arras de Lona, bienvenidos a esta transmisión. Ay, disculpen que estoy medio apretada. Estoy aquí en la Arena Olímpico Laguna, para todos los que nos ven de aquí, de Gómez Palacio, de Torreona, todos los que nos ven de todas partes de la República y de otras partes del mundo. Estamos aquí en la arena de mayor tradición de la comarca lagunera. Décadas recibiendo aquí a los mejores luchadores de todo el país. Y es una tradición que cada jueves se reúnen aquí los más conocedores, los que más disfrutan la mejor afición de la comarca lagunera. Está aquí en la Arena Olímpico Laguna, les voy a hacer ahí una toma. Ahorita volteo la cámara para que vean un poco de la lucha que se va a presentar en este momento. Estamos con la segunda lucha de la noche y la denominaron un choque de mundos. Un choque de mundos porque es un mano a mano contra dos de los pesos pesados, más pesados, que hay aquí en la comarca lagunera. Black Gojira contra el Tagley Junior. Voy a voltear la cámara para que los vean. Bien, saludos a todos los que están por ahí, a Miguel Gallegos y a toda la gente que siempre se conecta. Gracias por estar en las transmisiones de Arras de Lona. Si me escuchan bien, me dicen. Hace mucho que no hacía transmisión, pero les quiero mostrar un poquito de lo que se vive aquí en Arena Olímpico. Y posteriormente voy a estar grabando las luchas, semifinal y estelar, pero esas van para el canal de YouTube directamente. Para que vayan y se suscriban de una vez en el canal de YouTube, Arras de Lona TRC. Sí, el mejor es con Ambigui, el Dr. Wagner. Nada que decir, no saben ni de qué estoy hablando. Saludos, Paloma. Gracias, Roberto Urán. Me acomodo a esto y volteo la cámara. ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¡Cállate, Marito de Naldo! ¡Se sentí, ya no! ¡Se sumó, bueno! ¡Se sumó, bueno! ¡Se sumó, bueno! ¡Se sumó, bueno! Aquí estamos, aquí estamos, amigos de Arras de Lona. ¡Uh! Ahí tengo cierto problemita con la luz. Ya se ve bien. Dice, hola, Eduardo Vizcarra. Hola, saludos, saludos al último guerrero. Pues no está programado, pero yo te lo saludo cuando lo vea. No sé quién me escribió, recibiste mi video, pero por el momento no he recibido nada, amigo. Si gustas, te paso mi correo personal por inbox para que me puedas adjuntar por WeTransfer el video. Les decía, Black Gojira contra Tackley Jr. Los dos pesos pesados más, más pesados que hay aquí en la comarca lagunera. Y no estoy... ¡Ahorita de cuerpo! No estoy exagerando porque... Es que están diciendo que acá hay otro peso pesado que les faltó para el mano a mano. Amigo, amigo, súbete, amigo. Faltaste, faltaste tú ahí. Ah, es que anda lesionado, por eso en esta ocasión pues no pudo participar, pero... Pero ahí están el Tackley Jr. y el Black Gojira. Y bueno, en lo personal yo tenía mucho que navegar al Black Gojira en acción, pero el Tackley Jr. es uno de los que jueves a jueves es de los luchadores más constantes aquí en la arena olímpica. Y no es por otra cosa, sino porque a la gente le encanta su trabajo. Pese a que es un luchador pesado, ha demostrado gran agilidad en cada uno de sus duelos. Incluso por ahí anda en el TikTok de Arras de Lona, un vuelo. Un vuelo de tackle entre segunda y tercera. Y el referee le ayudó para abrir las cuerdas, pero... Pero es impresionante la velocidad con la que se aventó. Y eran más de 15 hombres esperándolo abajo y a todos los derribó como bola de boliche. Te mandé la info de las lesiones de Kanek. ¡Ay, amigo! ¿A dónde me la mandaste? Hola, muchos saludos. Muy bien, amiga. Gracias. Gracias a todos los que están por ahí. Ayúdenme a compartir para que más gente vea esta transmisión y vea la calidad de lucha que tenemos aquí en la Comarca Lagunera. Dice un amigo que está aquí sentado a un lado. Le mando saludos a la mamá del árbitro. ¡Árbitro! Dice. Hermoso. ¡Ah! Ya le dolió la rodilla. ¡Un relevo! Aquí, como quiera, aquí está un relevo. ¡Órale, muerto! Aquí está el relevo. ¡Amigo! Igual cualquier cosa que le pase... Amigo, cualquier cosa... ¿Tú entras en representación? Sí, yo creo que le sale al lado, pero... Perfecto. Será reemplazado con uno de igual o mayor calidad. Así que no se preocupen. ¿Tonelaje? Y tonelaje, aparte. ¿A qué página es, amiga? Arras de lona. ¡Ya cállate, Tijuana! Saludos. Nos vemos en Triple Manía, Tijuana. Ahí estaremos, Alexis. Esperemos vernos por ahí. Pues, según a tu Facebook, no sé a dónde te le mandé, amiga. A mi Facebook de Paloma Arona, al Facebook personal o a la página. Ah, les dicen que... Que la gente allá de grados no tiene derecho a gritar. Ni a disfrutar, ni a emocionarse. Ni a rayarla. Nada más los que están aquí abajo. Y los de primera fila. Más que los demás. Saludos desde Chico, California. Arriba, mi Gómez querido. Saludos desde Cancún. Tú siempre consintiendo a los espectadores. Gracias. Saludos. Dios mío, me des saludos. Al personal. Yo creo que ya ves que se van como una bandeja de spam. Entonces, no lo he visto. Pero ahorita terminando la lucha, lo checo y lo descargo, ¿va? Gracias. Gracias a todos los que... Ah, miren, ya está llegando el otro relevo. La raza aquí es descargada, ¿eh? La raza aquí es súper cargada. Choque de mundos. Bien lo dijo el anunciador. Ni uno puede más que el otro. Ya deja el pítico y pelo de señora problemática. Y no sabemos. No sabemos. Ah, el Tafle ya... Oigan a la raza. Están gritando al señor que se suba. Es que aquí uno no debe llegar tarde porque pasas enfrente de todos y ya te agarran de carro. No, amigo Pablo, cuando vengo a trabajar de prensa no tomo. Aunque está haciendo tanto calor que más que por borrachera lo haría para refrescarme. Que ya llegó el papá de los luchadores, dicen acá. Oigan, ¿cuántos años tendrá el Black Gojira? El Tafle es joven. El Tafle tiene como... Tafle tiene como veinticinco años. Tafle tiene como veinticinco años. Yo creo. Y el Gojira debe tener como treinta y cinco. Yo le calculo. Pero bueno, esperamos a que se recuperen porque también hay que decir que un mano a mano es una lucha muchísimo más complicada que las demás porque no tienes tiempo de respirar, de agarrar aire, de que no se te vaya el aliento porque es todo el tiempo un toma y daca. Cuando son luchas de tercias, de parejas, pues se hacen relevos. Pero en esta ocasión no. Entonces ellos tienen que administrar muy bien su aire, sus tiempos, por lo mismo de su peso. Y aún así los dos son... pues tienen una gran condición. Son rápidos, son fuertes. Entonces ellos saben perfectamente cómo administrarse en este duelo mano a mano. Al parecer los dos ya están enteros otra vez. Ya agarraron aire. Así que vamos a ver qué tal. Excelente como siempre. Gracias Pablo Diomedes. Ok, saludos y cuídese. Muy buena transmisión. Deberías de ser un especial de luchadores que usaron máscara y ya casi nadie se acuerda o no los vieron enmascarados. Ahí tengo unos videos. Amigo, mándamelos. De hecho estaba pensando en estos días hacer un top 5 de luchadores que fueron desenmascarados y que la gente no lo recuerda. Como la parca, por ejemplo, que en paz descanse. Pero bueno. ¿Qué pasó con las luchas de la Colón? Dice Miguel Ángel García. Todavía se llevan a cabo. Todavía se llevan a cabo. De hecho, el pasado domingo, sábado, no recuerdo bien qué día. El domingo, el pasado domingo que estuvo Demus en la Arena Colón. Dicen que fue un lucho nonón. O sea, fue lucha extrema y vi unos videos súper impactantes. No pude estar ahí porque venía regresando de Monterrey. Pero ahí la Arena Colón sigue dando siempre... Sigue dando siempre excelentes batallas. A ver, ya se enojaron acá de este lado. Que no se acerquen para acá. No se vayan a confundir y le den un mal golpe a Luis. No, no. Que se hagan para allá, mi amigo. Yo por tu seguridad. Por tu seguridad y tu bienestar. Yo no quiero que el tackle de repente voltee y piense que eres el Gojira. No te quites los lentes nada más. Gracias, amigo Dios me Dios. Gracias, gracias. Fíjate que... De hecho, estamos reclutando en Arras de Lona. Tengo dos puestos vacantes. Entonces, pues vamos a... Cállate. Entonces, vamos a... A ver ahí vacantes. A ver... Buenos candidatos. Dependiendo de sus padres. A ver qué está pasando. Así se pelean mis tíos. Oigan, eso fue un foul, ¿no? Yo alcancé como que a ver un foul ahí. Ay, déjenme decirles que este... Este de... Réfere. Árbitro, diría mi amigo, el de aquí al lado. Este de Réfere es hijo del Viruta. Ya de descendencia y toda la cosa. Iba madre, sé. Iba madre. Nada más que nosotros lo vimos en cámara. Ahí está. Otra, pero más lento. Iba muy recio. Israel, saludos desde Monterrey, Paloma. Fuiste lo mejor de... Ay, gracias amigo Israel, gracias. Gracias a todos los que andan por ahí. Esas personitas que están ahí viendo la lucha están muy calladas, ¿eh? Los veo conectados solo observando. Solo... Criticando. Quizá... Oigan, ¿saben? Otro lonche. Lo que voy a decir no es en broma. Temo por las cuerdas. ¡Oh, su madre! ¡Eso! Oye, estuvo espectacular Se veía muy chido, eh Se veía muy chido El tsunami, se llama ese movimiento Oiga, les voy a decir una cosa ¿Quién chingados los dejó entrar con esas trompetas para empezar? Y la segunda Me gusta mucho ver a los pesos pesados haciendo este tipo de movimientos ¿Qué opinas, amigo? Me gusta mucho porque, pues sí, hemos visto cosas muy espectaculares Pero de luchadores que pesan, ¿qué? 50 kilos, 60 kilos Para los flaquitos es muy fácil hacer estas cosas Pero para ellos, implica incluso, si no saben controlar bien su cuerpo Lastimarse una rodilla O algo así, así que... Bueno, ¿por qué? Va a manejar, va a manejar Se va a manejar Hijo, yo estoy grabando y tú me quieres aquí en pedal De hecho, ha traído una en el camino ¿Ya? ¿Qué hablas de aquí, mi hijita, qué? ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Ya súbete, mejor ¡Ahí va el relevo del tacle! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Es que se aventó una plancha en blanco y gira de este lado! ¡Otra! Oigan, estuvo bien padre, ¿eh? No, no, a mí me está encantando esta lucha Gracias a todos los que están ahí, los que siguen Quien anda por ahí en la transmisión Saludos a todos los que están conectados Solo puedo ver su fotito Pero no los ubico para mandarles saludos A los que van llegando Les digo que estamos aquí en la Arena Olímpico Laguna La arena de mayor tradición de aquí de la comarca lagunera Yo creo que tiene como 80 años Y cada década Los mejores luchadores han pisado este ring A ver, al tacle junior ¡Oh! Ya lo traí algo, gira desde la caída pasada Pero ya Ya despertó Y es que después de ese tornillo Después de esa plancha ¿Alguien se acuerda Que en una arena se reventaron las cuerdas? Creo que con los Headhunters A mí me tocó Verlo en persona Una vez en San Pedro, Coahuila Que el hijo del espectro Reventó las cuerdas cuando estaba Chonchito ¡Oh! Y se cayó horrible De verdad que se asustó Él mismo se asustó Porque Yo creo que cayó Así como con la nuca Reventó la segunda cuerda Y se fue en medio de las dos Y Todos nos asustamos bastante Me ha tocado presenciar eso Y Por eso les digo que temo por las cuerdas No es No es por mala onda Pero Si las veo ya Flojas Y Bueno, aparte de que en alguno En algún momento Digo Ojalá que no suceda Pero pudiera reventarse También temo por los luchadores De las siguientes luchas Porque unas cuerdas flojas ¡Oh! ¡Ojo aquí! ¡Esto! 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 No, me encanta Me encanta Me encanta que los pesos pesados Huelen Miren cómo está Y esto es cada jueves ¿Eh? Cada jueves aquí hay un lleno total El próximo jueves aquí los espero también Porque viene Hijo de Fishman Y El Hijo de Máscara Sagrada Además de un espectacular cartel En cada una de las luchas Y Y está Razzelona cordialmente invitado Y Yo se los recomiendo ampliamente Les recomiendo que vengan Que vengan el próximo jueves Para que vivan la emoción De la lucha libre lagunera Yo sinceramente Si trajera dinero Si trajera dinero No, no aventaba dinero ¿Cómo no es esta lucha? ¡Ah! ¡Oh! Gracias por la transmisión de Triple Manía No hombre amigo Miguel Ángel Ni sabes Ni sabes que Las subí a YouTube después Y me las tumbaron Por derechos de autor Ni hablar No puedo No puedo subir a YouTube Cosas de Triple A Miren nada más esto ¡Oh! Nada para nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! Bien Se la llevó a la gira Bien merecido Yo creo que él fue el que dominó En toda la lucha Fue el que hizo Movimientos Muy buenos Ese tornillo Que aquí le denominaron El tsunami Se vio Fregón A ver si después Se los pongo en cámara lenta En el TikTok Gracias a todos los que estuvieron En esta transmisión Chicos Espérenme ¡Esto es el número de beso! Gracias a todos los que están aquí En las transmisiones de Arras de Lona Siempre Que siguen la página Que le dan like Que comentan Que le mandan mensajes Que apoyan todo nuestro contenido En todas nuestras plataformas Voy a hacer lo posible Por subir esta lucha También a nuestro canal de YouTube Suscríbanse Denle like Comenten Todo lo que ustedes interactúen aquí Nos ayudaría muchísimo a crecer Miren Vean esto Bien merecido A mí me encantó Me encantó Ya están aventando moneditas y todo Estuvo increíble Yo nunca había visto algo así aquí Nunca había visto algo así Y me encanta Me encanta Porque es un tipo de lucha distinto Porque los vemos a ellos En todo su esplendor Porque nos damos cuenta De que también Los pesos pesados Vuelan También hacer movimientos ágiles Y Y ellos dos son de los favoritos Billetes Y toda la cosa La raza aquí de Gómez Tiene dinero Tiene dinero Todos los jueves avientan dinero Obviamente cada jueves Hay luchas muy buenas Pero aquí siempre avientan dinero He ido a otros lugares Donde las luchas están muy buenas Y Tacaños Tacaños Como los de Monterrey No se crean Si se crean Pero no se crean Nos vemos chicos Tengo que cortar por la música Gracias